¡Hola, cuberos! Aquí estamos con un paquete que viene desde ¿dónde? Desde Light Take. Hace unas dos semanas también me llegó otro paquete de Light Take. Grabé el unboxing y todo, pero no lo pude subir. Así que bueno, hoy subiré este vídeo y mañana subo el otro, ¿vale? Con un cubo que tenía muchas ganas de tener. Mañana lo veréis. Pero ahora estamos con este y vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. Pues aquí tenemos dos cubos. Uno es un poquito más grande, el Moju Ready Cube. Es un diseño de Oscar, parece que Moju lo ha producido en masa. Y bueno, vamos a ver cómo es este cubo. Parece un poco más grande que el 3x3 estándar. Muy bonito, ¿vale? Un diseño muy diferente. Y bueno, pues los colores son los habituales que vemos siempre. Me estoy fijando, es muy curiosa esta forma que tienen las esquinas, que también las pegatinas las han puesto igual. Y bueno, ¿esto cómo gira? Parece que esto gira en torno a las esquinas. Qué bien gira esto, esto va súper suave. Pensaba que se iba a atascar más, pero no, va súper suave. Esto no tiene centros, tiene aquí aristas, esquinas... Bueno, yo creo que no es un cubo muy complejo. A ver, creo que no tiene ningún otro tipo de giro. Pero si os fijáis, las esquinas estas no juegan ningún papel, sino que están siempre fijas. Bueno, juegan el papel de decir qué color hay en cada cara. Y bueno, pues sí podemos intercambiar lo que son las aristas y todo eso. Con lo cual, que yo sepa, tampoco se deforma este cubo. Y bueno, pues es un cubo más, ¿no? Entretenido que sinceramente creo que es un diseño muy diferente a lo que estamos habituados a ver. Y bueno, si gira en torno a las esquinas esto es... Pues será tan sencillo de resolver como un cubo, un cubo dino, ¿no? Y quién sabe, quizás dentro de un tiempo estos cubos diferentes que están saliendo, pues alguno de ellos se hará oficial en los campeonatos y la gente competirá con ellos. Bueno, y lo otro que tenemos por aquí, sí es un 3x3. Que, atención, por cierto, no lo había dicho. Este cubo en Light Take vale unos 7 dólares aproximadamente. Y este que veis aquí, 6 dólares está rebajado. Y bueno, es un 3x3 más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tiene imanes. Atención, es el 3x3 con imanes más barato que era mismo en el mercado. Ya os digo, en Light Take 6 dólares. Como siempre, una inspección primera de colores son los colores típicos, ¿vale? Aquí lo veis. Y bueno, según tengo entendido, este cubo es un Moju MF3S... Bueno, ya sabéis, este cubo muy barato que sacó Moju para los que estaban empezando. Y Z Cube, a ver, he tirado a la caja. Aquí está por aquí. Z Cube, pues se ha encargado de ponerle imanes. Si os fijáis, aquí hay restos como de un logo que han quitado. La verdad es que lo han dejado un poco cutre esto. Pero bueno, vamos a ver cómo gira. Los imanes no se notan demasiado al principio. Aunque bueno, se nota que están ahí, ¿vale? Porque las capas se quedan ancladas. Está bastante seco esto. Oigo mucho ruido de frotamiento de piezas, de muelles que hay que lubricar. Pero bueno... ¿Qué queréis? Es el cubo más barato con imanes que hay ahora mismo. Esto nos recuerda un poco al GANS, ¿vale? Las bases de las esquinas blancas. Y bueno, parece que se desenvuelve bastante bien. Bueno, lo he estado moviendo un poco y os tengo que decir que este cubo tiene potencial, ¿vale? A un precio tan bajo, con imanes, que le da estabilidad. Si lo lubricas y lo usas bastante, atención que se puede convertir el main de muchas personas que no se quieran gastar, pues eso, 30, 40 euros en comprarse un cubo magnético como el GANS. A mí se me atasca un poquito ahora, pero bueno, hay que revisar un poco las tensiones, que creo que viene un poco apretado. Como os digo, hay que lubricarlo bien, que esto viene súper seco. Esto no tiene absolutamente nada de lubricante y con lubricante mejora muchísimo seguro. Y bueno, que hayan puesto imanes a un cubo así barato pero bueno. Me gusta mucho, ¿vale? Porque esto va a permitir que mucha más gente pueda tener acceso a un cubo con imanes. Bueno, me ha encantado el giro de esto. Ahora volviendo a este cubo, esto es súper suave. El Ready Cube. Por cierto, de peso, se nota un poquito más pesado este con los imanes, pero sin ser un cubo muy muy pesado, ¿vale? Normal. Y nada, como os digo, tengo otro unboxing preparado para mañana mismo, que veréis que lo hice hace dos semanas pero no lo pude enseñar hasta ahora. Con tres cubos muy interesantes, ¿vale? No os lo perdáis mañana, ¿eh? In one minute. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Hace ya un tiempo que no subía vídeos, he estado muy ocupado. Pero ahora este mes de julio voy a poder subir más vídeos. Espero que os haya gustado este vídeo y muy pronto más. ¡Vengo al minut! ¡Hasta luego, cuberos!